Pues nuevamente vamos respondiendo las preguntas que han estado surgiendo en la sesión de comentarios de los videos de YouTube que voy subiendo y lo voy haciendo frecuentemente. Pues tenemos acá de Leandro Urbanski, ¿puedo usar ácido clorhídrico para reducir el pH o debería tener algún problema en usarlo? Pues Leandro te respondo, pues yo nunca usé el ácido clorhídrico para bajarlo, siempre he trabajado con ácido nítrico y fosfórico, pues no podría darte la respuesta muy certera, pero te recomiendo que vayas a buscarlo, el ácido nítrico o ácido fosfórico, si tienes los dos mucho mejor. Podrías usarlo el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, pero muchas veces es una sustancia controlada. Daniel, perdón, Faber Daniel, gracias por responder a mi pregunta. Bueno, ya lo hicimos, anteriores transmisiones, igual está acá. Bueno, de todas formas, como bien decía, igual me voy a poner a escribir detalladamente en los comentarios. Aquí nos agradece nuevamente y saludos desde Chimborango, Chile. Y acá vamos desde Ecuador. Antonio Souto, tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el motivo de elegir este sistema de cultivo? ¿Los costos de producción, mayor producción o es muy baja la calidad del suelo? El suelo en España se produce en tierra. Antonio Souto, yo sé que tú estás en España. Bueno, eso es lo que tú nos escribes. Mira, este sistema se escoge más que todo porque es una producción, previamente economizadas bastante en tema de los recursos, en tema de agua, los nutrientes, en espacio reducido. Y uno de los factores que más hizo que saltáramos o comenzáramos en este sistema es el tema de que la mayoría en las áreas periurbanas de las ciudades llegan con aguas hervidas, tanto de los baños o aguas hervidas, bueno, no sé si creo que me estás entendiendo, y con ellos llegan y eso contamina a todas las hortalizas, especialmente las verduras que son la lechuga, el zanahoria, cebolla, el tomate que anteriormente producían, pues hoy en día los llegan y eso cuando uno va consumiendo lo llevan a vender a la ciudad y eso es lo que tiene bacterias, genera salmonella y muchos problemas gastrointestinales puede llegar a causar en la población, por eso más se ha optado en tema de producción de sistemas hidropónicos. Bueno, y además es un sistema bastante ecológico, diríamos así, porque en lo menos posible se utiliza los productos agrotóxicos como pesticidas, fungicidas y las insecticidas, ¿no? Eso es la ventaja, porque tú sabes, o sabemos que en agricultura convencional en el suelo, pues uno tiene que fumigar contra el ataque de hongos que causan las enfermedades y también las plagas. Francisco Castillo, buenos días, disculpe, puse a germinar las semillas de lechuga el 30 de diciembre, pues estamos casi dos semanas, a la fecha no han germinado, no sé qué, no sé qué ha ocurrido. Francisca, pues puede ser que hayas tenido varios problemas, uno, las semillas estaban con fecha de vencimiento, dos, probablemente no hayas regado o no tenías suficiente humedad, y tercero, probablemente es el tema por el mal manejo, ¿no? No has guardado bien semillas o te han dado una semilla que no tiene esa capacidad de germinar, ¿no? Porque las semillas tienen un tiempo de vencimiento, ¿no? Y también puede, podría ser, bueno, no es lo que estaba diciendo, también podría ser que tú has cultivado en un ambiente que es muy cálido, o es sin embargo esa variedad no tolera altas temperaturas, o es de un lugar frío, que requiere ambientes más frescos, puede haber una infinidad de causas, ¿no? Entonces, si por ahí nos escribes por nuestra página de Facebook y puedas responderte ahí. Grecia Castellanos, ¿podrías compartirnos lo que conforman cada solución, la A, B y C? Grecia ya está en este canal, búscalo, esta preparación de soluciones nutritivas, inclusive ahí te doy los componentes y las cantidades que podrías utilizar como una estándar y probar si realmente funciona con tu agua, ¿no? Porque en gran parte sí funciona, pero lo más ideal es tener el resultado del análisis químico del agua que vayas a utilizarlo y en base a eso se hace una correcta formulación. Pablo Ariel del Prado, me gustó que te tomes el trabajo de mostrar detalladamente, paso a paso, cómo ir construyendo lo relacionado a la siembra y que paralelamente des datos técnicos y económicos de los herramientas que se usan y que cuentas detalladamente tu propia experiencia. Bueno, creo que es un comentario no nada más de agradecimiento. Pedro Visurraga Sosa, buenas tardes. Bueno, creo que aquí no solamente nos felicita. Gracias, Pedro. Bueno, tú estás en Bolivia, sí tenemos cursos que estamos... Vamos publicando constantemente en la página de René Cabezas, en Facebook. Podrías tú ingresarlo. Hay, pues, ingeniero Pedro Visurraga, ¿no? Entonces, y sí tenemos cursos que desarrollamos a nivel en Bolivia y a nivel para los que son de otro país, pues, puro virtual, ¿no? Sin embargo, todo está basado en experiencia. Bueno, saludos, Corrientes de Santa Cruz y un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, pues, aquí dice IC. Gracias. Jesús, estoy cero, más aún me dedico a otra cosa, más el tema me llama la atención. Claro, ahí vas a poder encontrar en el canal bastante información y vamos subiendo continuamente. Crash, desde que descubrí su canal me aclaró muchas dudas. Bueno, gracias. Creo que ha sido aquí, creo que nos pregunta. Estoy desarrollando mi propio proyecto. Muchas felicidades de gran nivel. Por cierto, la solución nutritiva de germinación es diferente al de área de producción o de crecimiento. Mira, Crash, yo manejo la misma formulación de nutrientes o manejamos la misma formulación y solamente en etapa de crecimiento o antes de 20 o 30 días, antes que se trasplante, manejamos una conductividad eléctrica de 1.6 hasta 1.8 miliciemes desde y en la etapa de último crecimiento, que es en tubos de cultivo de 1.8 a 2.3 a 2.2 miliciemes, ¿no? Y depende de qué tipo de cultivo y en qué zona te estés encuentrando tú. Pero de eso te estoy hablando de hortalizas de hoja, específicamente de lechuga. Bueno, si tú del tomate igual tienes sus rangos de manejo. Jesús Ramón Rodríguez, mis respetos. Bueno, gracias, gracias Jesús. Yo me dediqué a otra cosa, sin embargo me llamó la atención. Bueno, eso es así, hay que seguir aprendiendo. Erlan Soria, René, una consulta. Si tengo 1.500 plantas por 2 litros serían 3.000 litros. Eso es lo que gastaría por día o por llegar a... No, eso es lo que gastaría por día para regar las 1.500 plantas. Serían 3.000 litros de agua con nutriente por día. Erlan Soria, no. Mira, esos 2 litros es el ingreso de la solución nutritiva por cada tubo. Sin embargo, cada planta consume el agua por día. Por día vamos a... Y eso depende de factores climáticos como la temperatura, la radiación, la intensidad lumínica, la edad de la planta. Por día, más o menos una planta te consume de agua o solución nutritiva entre 0.75 o 75 ml hasta 100 ml por día, más o menos. Entonces, estaría 1.500 plantas estarían consumiendo al día desde 112 litros o desde 110 hasta 150 litros por día. Cuando están en... Cuando son ya plantas muy grandes, ese volumen, ¿no? Entonces, en todo su ciclo, más o menos, te consumirían entre unos 4.5 o 4 litros en todo el ciclo. Y eso, como bien te digo, hay días que va a ser exceso de calor, mucho sol, ahí van a consumir más agua y más agua y cuando hace frío, más nutriente y menos agua. Pues es muy variable de acuerdo a las condiciones climáticas que tengas dentro del invernadero. Xavi Pérez, buenas noches. ¿Con qué producto podría combatir un ataque de hongos en cilantro en un sistema NFT? Bueno, ¿qué tipo de hongo lo tiene? Si es hongo de raíz o es hongo que está en la parte foliar. Si es hongo que está entrando por raíz, puedes hacer, no sé qué tipo de hongo, puede ser fitio o puede ser cualquiera, puedes colocar el fosetil de aluminio, llamado también aliete, que es su nombre comercial, o acronis. Entonces, puedes echar el acronis con unos 100 ml por 500 litros de agua de solución nutritiva, si es fosetil de aluminio, su nombre comercial aliete, unos 300-400 gramos por cada 500 litros de agua. Si es por vía foliar, si es por vía foliar, si está entrando algún hongo, puede ser el oidio, no sé, tendrías que especificar el tipo de hongo, ¿no? Entonces, uno puede usar el cabrioto, que es bastante bien, 10 ml por cada 10 litros de agua, ¿no? Esa proporción podrías, bueno, solo estoy hablando de una, en unas cantidades, sin desconocer, sin conocer qué tipo de hongo tengas, ¿no? Que me tendrías que especificar si es en hojas, si es en parte de la raíz. Carlos Frost, es un buen video y por compartir este tema. Bueno, René, yo tengo una duda, si por ejemplo existe la posibilidad de nutrir las plantas con soluciones que venden ya hechas. Bueno, creo que eso ya lo hemos respondido en los anteriores...